Música 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 Muy buenas, como amigos de YouTube de Geekros en la cámara trayéndoles un especial como pueden ver estoy en la arbería del compadre acá si quieren mostrarse en la cámara porque la esperamos que igual vaya a salir cortando la arbería estamos donde monos, barbería aquí en Quilpue, para los que son no voy a decir más lejos, los que son de Belloto, Quilpue, Viña Valpo, pueden venir aquí desde que tengo la barba y venido a la barbería, vengo para acá, hacen muy buen trabajo, no me he quejado nunca el pelo, la barba, todo el hecho y hoy día vamos a hacer el especial de los 10.000 suscriptores porque que pregunté que hacer nadie me decía nada y los pocos que me decían vinan diciendo que me afeitara la barba y no quiero pero también tengo una entrevista de trabajo así que vamos a matar dos pájaros de un tiro así que vamos a empezar no quiero 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso está bien. No se lo voy a... Tranquilo, tranquilo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No se lo voy a... Gracias. Gracias.